Muy bien, querido hermano, a partir de ahora usted puede ver en este canal los temas que más le interesan. Para poderlo ver, usted puede ir a la pantalla principal y donde pone lista, usted le clica ahí y entonces le salen los apartados que tenemos por temas. Y en cada uno de esos temas, usted le puede dar en la parte de abajo para ver la lista completa. Ahí se lo señalamos y lo ponemos y usted así elige los temas que más le interesan sin tener que buscar en los ochocientos y pico vídeos que hemos publicado. Espero que le sea de ayuda. Dios le bendiga. Mucho estudio cansa el cuerpo. Tal vez sea el momento de leer la Biblia. Te dará descanso. Bueno, antes de nada quiero darles una pincelada, siempre lo hago, sobre la venida del Señor. Porque en esta semana ha acontecido algo para mí terrible y que les digo la verdad. Yo sé que no podemos poner fecha a la venida del Señor ni al fin del mundo, pero para mí es el principio de la venida del Señor y del fin del mundo. ¿Por qué? Francia, y atención porque todas las naciones lo van a seguir a partir de ahora, Francia ha aprobado o va a aprobar, he leído la noticia y no estoy seguro muy bien si ya la ha aprobado, como un derecho en la constitución de Francia, el aborto, seguramente también van a poner el derecho del matrimonio sexual y todo lo demás. Todo es grave, pero especialmente el aborto, que es el asesinato de niños, pues eso es terrible. Ahora, quiero que entiendan la importancia de esto, que es la constitución es la base por la cual se rige una nación, como en España. Después de esto, de Francia, vamos a tener en todas las naciones de Europa establecidas las constituciones, lo van a ver ustedes, ese derecho al aborto, que en algunos casos, en algunas naciones, es una aberración terrible porque llega inclusive hasta el tercer y cuarto y quinto mes. Es algo que el corazón se te mueve, ¿verdad? ¿Cómo es posible que puedan llegar a ponerlo como un derecho fundamental, como una base de un derecho fundamental? Es tremendo. Bueno, esto nos está anunciando que el Señor está a las puertas y que no puede soportar más el pecado de esta humanidad. Pero nosotros nos tenemos que mantener firmes porque sabemos en quién hemos creído. ¿Sabes en quién has creído? ¿Sí o no? Dar un aplauso al Señor. Pero dilo fuerte porque lo oí desflojito, como con duda y me da miedo. ¡Aleluya! Tenemos que estar convencidos, ¿amén?, de lo que está mal. Tenemos que vivir en este mundo con todas estas cosas que están sucediendo y pasando, en medio de estas turbulencias, y va a haber más, porque esto va a conllevar a un castigo, sin duda alguna, un castigo, porque esto es una aberración delante del Señor. Cada día están saliendo más aberraciones y más aberraciones, y también están saliendo, pues, más iglesias que se añaden y apoyan a todo esto. Por ejemplo, había una noticia también de Ingalaterra esta semana, que la iglesia de Ingalaterra está al precipicio, la iglesia anglicana, que dentro de la iglesia anglicana de Ingalaterra también están las iglesias evangélicas, inclusive pentecostales y carismáticos, están dentro. Es decir, puedes ir a una iglesia evangélica, perdón, a una iglesia de Ingalaterra, y puedes ser evangélica, ¿verdad?, sin ningún problema. Y otras pueden ser católicas, es decir, que tienen todos el mismo derecho y son respaldados por el gobierno de Ingalaterra. Pero el problema es que muchas de esas iglesias se están añadiendo a aprobar el matrimonio LGTBI de una forma oficial en Ingalaterra, la inmensa mayoría. Esto es, desde el punto de vista de la palabra del Señor, es un desastre, ¿verdad? En Estados Unidos, la iglesia metodista, ha habido una terrible división y se siguen dividiendo. Bueno, gracias a Dios que un número de ellas no quiere aprobar en las iglesias el matrimonio gay, pero otras muchas, miles de ellas sí. Así que, hermanos, estamos en este momento que esto te entristece, pero por otra parte también sabemos que esto anuncia que Cristo viene. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Bueno, pues dicho esto, vamos a hablar, porque el Señor me ha tocado esta tarde con este tema y he predicado bastantes veces acerca de esto, de el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor a Jehová. Y esto es algo muy interesante porque, mire, he anotado algunas cosas porque luego después no quiero que se me olviden. La Biblia nos habla de hombres y mujeres que vivieron en el temor de Dios y también de otros que no vivieron en el temor de Dios. Y entonces me surgió una pregunta y lo puse. ¿De cuál de esos bandos eres tú? ¡Aleluya! Ya empiezo un poquito con la espada, ¿eh? ¿De cuál de esos bandos eres tú? ¿De los que tienen el temor al Señor o de los que no lo tienen? ¿Verdad? Porque hay mucha gente dentro de las iglesias, conforme lo había en el Antiguo Testamento, lo hay igual en el Nuevo y en este tiempo más todavía, gente que vive sin el temor de Dios. Gente que predica, pues, cosas horrendas, ¿no? Yo lo he visto, no voy a entrar en ello porque son muchas cosas las que he visto, ¿no? Y van a seguir surgiendo. Pero lo importante se trata es cómo vivo yo. Hermanos, yo les puedo hablar que, bueno, perfecto, yo no soy, pero yo vivo en el temor del Señor. Alabados sea el nombre de Jesús. Vivo en el temor del Señor, en la reverencia del Señor. El significado de esto, ¿verdad? Es que es una forma de vida. Es una forma de vida. Una forma diferente de vivir. Gloria al nombre de Jesús. En otras palabras, cuando uno realmente vive la vida cristiana, es una persona que tiene el temor de Dios. Está sensible y no quiere nada con el pecado. Pero esto tenemos que aplicarlo a nuestra propia vida. Primero a mí. Porque si yo no lo aplico a mi vida, después los demás que están a mi alrededor, me van a decir, bueno, este habla y predica de esto, pero luego su vida, ¿qué? Y, ¿sabes una cosa? Nosotros tenemos que ser ejemplos. ¿Cuántos lo saben? La gente mira, la gente ve, los hermanos también lo ven. ¿Lo sabías? Todos nos miran, todos nos ven, todos nos observan. Y especialmente, a ver, nos observamos todos unos a otros, pero especialmente aquellos que predicamos la palabra del Señor, que estamos al frente de la iglesia o tal vez, pues no sé, a lo mejor, pues eres obrero, en fin, el cargo, estás en el coro, no importa, todos están observando. Y yo sé que a veces somos, perdónenme la expresión, muy triquimiquis, que seguida estamos buscando el fallo en la otra persona para, ¡pac! ¡hachazo! ¿Verdad? Pero no, 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 no se trata de eso. Se trata de que yo, hermano, quiero hacerte bien. ¿Y tú quieres hacer bien? Porque, claro, el asunto es, vamos a ver, te hago una pregunta, no me respondas a mí, pero bueno, si tú me vieras a mí tratar con desaire, te pongo un ejemplo, y andando, dando fresca a todo el mundo, ¿cómo te sabría? Te sabría mal, porque este pastor es desagradable, que tiene mala sombra. ¡Aleluya! ¿Verdad? Entonces, uno tiene que tratar de tener un comportamiento de andar en el temor del Señor, en el sentido también de no hacer daño a nadie. Yo no quiero hacer daño a nadie. Ahora, yo sé, yo entiendo que como soy humano, ¿verdad? Y pues puedo meter la pata, sin duda alguna, puedo meter la pata. Y a lo mejor puedo dañar a alguien, pero si daño a alguien, que no sea porque yo lo he hecho a 13, sino porque me he equivocado, ¿verdad? En fin, porque todos cometemos errores. Así que, yo por lo menos he tratado en mi vida de tener cuidado de esto, andar en el temor del Señor, porque el temor del Señor te va a llevar a todas las áreas, a cumplir con Dios en todas las áreas. Y una de esas áreas es que tratemos de ser ejemplo y llevarnos bien los unos con los otros. Gritan fuerte, ¡Amén! Y a su nombre. Pues otra área, yo les hablo por mí, yo me estoy predicando yo a mí mismo, ¿vale? Para que nadie diga, uy, usted sabe lo que yo soy. ¡Ja, ja, ja! Yo me hablo por mí, en mi hogar, que ya saben que yo cada semana siempre también le doy una estocada al hogar. En mi hogar, yo hablo por mí, me predico a mí. Yo quiero agradar a mi esposa porque entiendo que si yo la agrado, mi mujer es una mujer de Dios, evidentemente, no hace nada incorrecto, entonces yo quiero agradarle. ¿Y qué trato? Pues trato de no enfadarme. ¡Aleluya! Y ella más que yo todavía. Entonces, la consecuencia de andar, atención, en ese temor, que es un temor santo, de no dañarla, eso trae felicidad al hogar. ¡Aleluya! ¿Me has entendido? Ahora, si yo hablo por mí, si soy un fresco y mi mujer fuera una fresca, no te enfades, que te quiero. ¡Mua! ¡Te amo! Cariño, ¿me haces un café? ¡Aterra tú! ¡Es un café, hombre! Cariño, la camisa la tengo arrugada. ¡Planchatela tú! ¡No tienes manos! Alabado sea el nombre del Señor. Que esto existe hoy, con el feminismo satánico. Porque Dios, ¿sabes que Dios ha puesto un orden en el hogar? ¿Lo sabes? No es que el hombre y la mujer sean más grandes uno que el otro, no. Dios ha establecido un orden. ¿No? Y vemos en la Biblia, ¿verdad? Que en ese orden tiene que haber un respeto el uno al otro. En el temor de Dios, dice la Biblia. ¿Temes a Dios? Y a su nombre. Da un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Es una tristeza cuando yo escucho esto, ¿verdad? Porque eso lo que hace es que, pues, al no andar en este temor en el Señor, pues, no hay felicidad en el hogar. ¿Y sabes que Dios quiere que seas feliz? ¿Cuánto lo saben? ¿Sabes que Dios quiere que te lleve bien con tu mujer y tu marido? ¿Lo sabes? Ahora, ¿qué haces tú para llevarte bien? ¿Qué es lo que haces? Ay, que mi marido, mi mujer no hay quien la aguante. Que tú no te has dado cuenta de lo que tú eres. Quien dice eso, se le ha ido al norte y al sur. Porque todos cometemos fallos. Y si yo no soy capaz de mirarme a mí mismo, entonces no voy a ayudar a nadie, hermano. Y dice la palabra del Señor que el que no sabe cuidar de su casa, no puede. Mira cómo lo sabe la monciana. No puede cuidar de la casa de Dios. Dar un aplauso a Cristo, por favor. Aleluya. Y ya que estamos en ello, y ya que estamos en ello, es bueno también recordar que le hablaba con mi mujer esta semana. Oiga, ¿sabe qué requisitos pide la Biblia? Primera de Timoteo, capítulo 3 y en Tito, los requisitos no se asusten por lo que le voy a decir, ¿eh? Simplemente para uno que barre, para los diáconos. Padre Santo, ¿sabe usted qué requisitos pide? lo mismo que para un pastor. Tremendo. Cuando uno anda en el temor del Señor, eso también lo cumple. Pasa que hoy día, hermanos, hoy día estamos en una pasada de que no se guardan los preceptos de la Biblia y todos queremos ser grandes, yo empecé con perdón de la palabra a servir al Señor siendo un diácono. Pues, con los lavabos de la iglesia los limpiaba yo. Aleluya, es así. Y cuando me fui al servicio militar me decía el pastor, ay, cuando te echamos de menos porque no hay nadie quien los limpie. Pues me siento honrado, hermano, me siento honrado de haber hecho ese trabajo porque a mí, lo que a mí me agradaba era servir a Dios aunque fuera con una escoba. Pero eso sí, hermano, en el temor del Señor. Ahora vamos a estar hablando sin querer ser muy largo porque el tiempo sí ha pasado, pero vamos a estar hablando de lo que es el temor realmente al Señor y lo que significa, ya he dicho antes que significa una forma de vida. Una forma de vida que significa el guardar estrictamente los mandamientos del Señor y vamos a ver que también la palabra del Señor habla y dice que aquellos que andan en el temor del Señor son felices. Y tan fuerte, amén. Y a su nombre. Por eso, hermanos, dentro de todos los problemas, pues, en el Señor tenemos paz, tenemos gozo porque andamos en ese temor. Yo te aconsejo que lo hagas porque Dios te ve, ¿verdad? Aquí he puesto, pero si yo no soy recto, si soy una persona que no amo a Dios o no quiero vivir como Dios me dice en la Biblia, entonces debo temblar. Porque resulta que en realidad cuando está hablando de tener temor al Señor que cuando soy una persona que temo a Dios en realidad no tengo que temer. ¿Me explico? Porque la persona que teme a Dios guarda sus mandamientos, le ama, tiene cuidado con todo lo que hace para no ofender a Dios, tiene cuidado como antes he dicho con las personas para no dañar, porque claro, si dañamos a los hermanos cuando se hace adrede, estoy diciendo, pues, entonces no estoy amando a Dios. Pero si realmente yo soy una persona que no le temo a Dios, no soy recto, vamos a observar en la Biblia, si da ahí tiempo, que entonces sí tengo que tener miedo, pero miedo, miedo, del miedo, del miedo que te da pánico. Alabase al nombre del Señor. Porque en la Biblia lo vemos. Que cuando llega el momento complicado de tribulación, entonces hay temor porque no hemos cumplido con Dios. Yo sé que la sangre de Cristo limpia todo pecado. ¿Cuánto gritan fuerte amén? Y yo sé que en el momento que le pedimos a Dios, uno comete pecado y le pide a Dios perdón, Dios perdona de inmediato. Gritan fuerte amén. Pero otras son las consecuencias de lo que sembramos. Porque aunque el perdón para salvación es automático, gritan fuerte amén que quiero que esto se te remache bien, gritan fuerte amén, pero sin embargo las consecuencias de lo que uno hace no es así. Es decir, que uno va a tener que sufrir las consecuencias. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo clarísimo, perdónenme que le ponga este ejemplo. Una persona que ha sido drogadicto, drogadicta, pues cuántos hay que se han infestado de SIDA por medio de estas agujas, ¿no? Que se inyectan y miles y miles de personas, no sabe cuántas personas. Otras personas también que han sido hombres o mujeres pues que han andado con uno o con otro, se han infestado de SIDA. Porque las consecuencias, se arrepintieron al Señor, muchos de ellos, gracias a Dios por ello, e inmediatamente la salvación está porque en un momento ya lo dice la palabra, el que invoca el nombre del Señor será salvo. Puede gritar un fuerte amén. Pero sin embargo esas personas tuvieron que seguir con el SIDA. ¿Verdad? Entonces, una cosa es el perdón y otra cosa es la consecuencia de lo que uno hace. Señor nos ayude para que nosotros andemos bien en su presencia. Gritan fuerte amén y a su nombre. Así que la restitud, el temor es importante. Es una forma de vida. En Salmo 111 versículo 10 dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento, atención, tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Nota la palabra que tienen buen entendimiento y realmente se refiere entendimiento de la palabra del Señor aquellos que andan en el temor de Jehová. Aleluya. Así que el que tiene el temor del Señor es una persona inteligente, sabia, que ha comprendido la Biblia, la palabra de Dios. Amén. En Salmo muy interesante, Salmo 112 y versículo 1 cuando está diciendo bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en su mandamiento se deleita en gran manera realmente lo que está diciendo feliz el hombre también la mujer que teme a Jehová y en su mandamiento se deleita en gran manera. Gloria al Señor. cuando uno realmente teme, anda en consagración al Señor, se esfuerza en ello entonces es feliz, siente una paz. Sé que perfecto no vamos a ser pero tengo la satisfacción de haber intentado hacer todo lo mejor y donde yo no llego he sentido que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Por el tan fuerte de amén. Esto es muy importante de que entiendas que lo que Dios quiere de ti y de mí es el corazón, es el esfuerzo y no decir como yo en muchas ocasiones he llegado a escuchar a decir ay hermano pero si es que no puedo, no puedo pero mira en lo que tú puedas hay que esforzarte no puedes decir no puedo y como no puedo pues hago vivo la vida como quiero me voy al mundo no porque lo que se trata es que Dios te ve la intención del corazón el esfuerzo que tú haces y donde tú no llegas Dios te limpia grita fuerte amén dar un aplauso al Señor por favor en el nombre de Jesús ahora vamos a ir un poquito más en Proverbios 8.13 dice el temor de Jehová atención aquí ya entramos en un poco más materia es aborrecer el mal la soberbia y la arrogancia del mal camino y la boca perversa dice el Señor aborrezco aquí ya estamos entrando que es el temor del Señor no es que uno le tenga que tener ay sí tengo que tenerle miedo como antes he dicho porque si no soy una persona recta entonces Dios puede castigarme como luego después pues vamos a ver si hay tiempo pero en realidad cuando está hablando del temor de Dios está hablando de aborrecer el mal el temor de Jehová es aborrecer el mal aborrecer la soberbia aborrecer la arrogancia aborrecer el mal camino amén esto es entramos ya en lo que realmente es que no es ese miedo reverente que tengo que tener porque me como con un hacha alguien que está con un hacha y que te va a dar ¿verdad? no Dios no es así Dios es así en algunas ocasiones cuando ya llega a un extremo pero Dios dice la palabra del Señor que es perdón y amor también es justicia pero es perdón y amor y Él siempre está dispuesto que si yo aborrezco el mal que haya cometido en cualquier momento siempre está dispuesto a limpiarme ¿puedo gritar un fuerte amén? así que claro pero aborrecer el mal hay que apartarse de Él hay que apartarse de Él por muy pequeño que sea nosotros claro estamos en la iglesia y podemos pensar ay no pero yo yo el mal no hago a nadie bueno hermano escúchame bien vamos a cuidarnos todos ¿puedo gritar un fuerte amén? todos es todos yo tengo que procurar no hacerte mal a ti no lo deseo ni lo quiero grita un fuerte amén y tú conmigo no deseo tampoco que nadie te quite donde Dios te ha puesto pero que tú tampoco quieras que nadie quitar a nadie y no ¿estás de acuerdo con eso? que quiero que medites en esto cuando Dios nos utilice que sea Dios el que lo haga grita un fuerte amén lo que yo esto lo he predicado varias veces y lo seguiré predicando hasta que Cristo venga no puedo hacerme lugar en ningún sitio a codazos pum te quito pum te quito no porque en definitiva lo que Dios hará que quitará que pega codazos no puedo poner zancadilla si alguien quiere servir a Dios y quiere honrarle yo tengo que apoyarle si o no y a su nombre y tengo que tener cuidado con mi boca a este si a este no que no está bien la palabra de Dios dice que no puedo hacer acepción de personas y si tú ves que Dios levanta a alguien alégrate de ello da un aplauso al Señor alégrate de ello en el nombre de Jesús de Nazaret y a su nombre porque saben hermano en definitiva es Dios el que quita y pone pero cuando hay y a lo largo no estoy hablando de de nadie en concreto mire yo llevo 50 años en el ministerio fui y pastor antes de ir al seminario entonces bueno tengo experiencia verdad uno ve las cosas del tiempo y ya se por donde viene pero aún así a veces no puedes aconsejar porque cuando hay personas que creen que están en su verdad no hay manera de hacerles cambiar y uno tiene que decir bueno mira cuando llegue y te des contra la barriga la pared entonces aprenderás porque a mí personalmente me ha pasado y agradezco al Señor pero en el camino nos hemos encontrado muchas personas que envidias celos verdad venganzas también como le pasó a Salón contra su padre Dios mío de mi vida que cosa más terrible y esto realmente es un mal y cuando está hablando de aborrecer el mal también significa esto aleluya y que es lo contrario hacer el bien por el tan fuerte amén hacer el bien ayudar aquel que quiera realmente servir al Señor aquel que quiera hacer la voluntad de Dios hacerle bien ayudar limpiar el camino para que pueda seguir ahorita un fuerte amén esto es importante porque hermanos la iglesia del Señor tiene que crecer y grita un fuerte amén y tiene que crecer en todos los sentidos verdad gloria al Señor así que esto también porque claro aborrecer el mal podemos pensar ya lo hemos aborrecido pero luego después estamos aquí y y luchamos y el Señor ha dicho que en esto conocerán que son mis discípulos en que os amáis los unos a los otros amas a tu hermano seguro y si no le amas pues mira en el momento que pueda le das un abrazo y dices te amo en el amor del Señor aleluya gloria fuerte el aplauso al Señor gloria a Jesús vamos terminando vamos terminando si da tiempo con porque tengo aquí una cantidad de versículos que hablan del temor de diferentes temores del Señor por el 19.10 dice el temor de Jehová al principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia Proverbios 10.27 dice el temor de Jehová aumentarán los días más los años de los impíos serán acortados fíjate todos los beneficios que tiene andar en el temor del Señor el temor Proverbios 14.26 el temor de Jehová está la fuente la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos aleluya estos a los que temen el Señor el 4.14.27 el temor de Jehová atención es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte gritan fuerte amén Proverbios 15.16 mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación que bonito aleluya son versículos tremendos Proverbios 15.33 el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad wow tremendo Proverbios 16.6 con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal gloria del Señor que bueno Proverbios 19.23 el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre no será visitado del mal Proverbios 22.4 riqueza y honra y vida son la remuneración la humildad y del temor de Jehová Proverbios 23.17 no tenga tu corazón envidia de los pecadores antes perseveran en el temor de Jehová todo el tiempo Proverbios 29.25 el temor del hombre pondrá lazo más el que confía en Jehová será exaltado fíjate la diferencia del temor del hombre al temor de Dios y Proverbios 31.21 no tiene temor de la nieve por la familia porque su familia está vestida de ropas nobles bueno hay multitud de versículos que nos hablan de andar en el temor del Señor andas en el temor de Dios por el traer un fuerte amén y a su nombre hay que tener temor de Dios en todo amén si tienes la conciencia muy ancha cortala porque hay gente que tiene la conciencia ancha y no ven nada malo aleluya cada uno se examine a sí mismo porque si no te examinas tú a ti mismo y te pones a cuentas con Dios llegará un momento que Dios te pidiera cuenta y entonces será complicado el temor de Jehová es santificar la vida por ahí tan fuerte amén a Jehová de los ejércitos a él santificad sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo aquí atención cuando está hablando de miedo está hablando de miedo miedo porque claro la Biblia hace una diferencia el que anda bien en el Señor y tiene el temor del Señor no va a tener temor de Dios parece contradictorio pero no es contradictorio pero el que anda mal en el Señor le dice la Biblia ten miedo pero miedo del miedo porque te voy a dar y lo vamos a ver y con eso voy a terminar bueno quiero decir también que los apóstoles tuvieron temor por ejemplo en Marcos 4.41 cuando el viento y movía las olas y tenían miedo entonces cuando él dio la orden y se calmó todo entonces dice que tuvieron perdón gran temor léelo Marcos 4.41 también en Lucas 2.9 también nos dice lo mismo ahora termino con esto te lo explico mejor porque la lectura es muy larga luego tú si quieres en tu casa lo hablas en Primera de Crónicas capítulo 21.16 no es la única vez que en este sentido que les voy a hablar del miedo miedo está en la Biblia sino que hubo muchas ocasiones David David cometió un pecado un pecado grave Dios le había puesto como rey siendo un pastor de cabras verdad siendo nada Dios le le puso le dio la victoria contra Goliat y contra todos los filisteos pero ya cuando es nombrado rey pues él comete un error muy grave que Dios trae un gran castigo porque Dios le había puesto por el poder de él el poder de Dios no el poder ni por el ejército que tenía David pero llega un momento que él quiere dice bueno y cuáles son las fuerzas que yo tengo qué ejército tengo y entonces manda a Joad general del ejército a que vaya por todo Israel anotando cuántos soldados tiene Joad le recrimina y le dice para qué esto pero no obstante como David insistiera él lo hace cuando acabó de contar aquello de contar el ejército esto es algo que ofendía a Dios gravemente porque todas las victorias que Dios le había dado a David era por su poder no porque él tuviera fuerza sino por el poder de Dios que es tan fuerte de amén y lo vemos en todas las batallas porque siempre consultaba al Señor y subiré a la guerra y Dios le decía sube a la guerra que te voy a dar la victoria y tenía la victoria y así año tras año pero llega este momento que se le cruzan los cables y quiere hace un censo para saber cuántos soldados cuál es el ejército que tiene para decir si puedo ir a la guerra entonces ya no está confiando en el Señor está confiando en lo que él está diciendo entonces cuando ya hay el recuento sucede que se le aparece el profeta y le ha sofrendido gravemente al Señor entonces tienes que elegir entre entre tres castigos que Dios le dice que tiene que elegir y bueno él eligió el ser una peste de parte de Dios porque él porque le dijo tanto tiempo en manos del enemigo y él dijo tanto tiempo en manos del enemigo no porque el enemigo nos va a arrasar porque significaba que en el tiempo que Dios les abandonaba y les dejaba en manos del enemigo Dios no las iba a defender entonces él dijo si nos deja en manos del enemigo vamos a ser muertos todos es mejor caer en manos de Dios entonces eligió la peste era lo más suave del castigo y cuando David vio que comenzó a morir la gente entonces él se quejó y le dijo Señor no he sido yo el que he pecado muera yo pero que no mueran ellos entonces el ángel de Jehová viene y dice vete a la era de Ornán y a su sacrificio allí David era un hombre escogido por Dios y cuando va allí ¿verdad? dice que vio él y los ancianos el ángel de Jehová con la espada y la gente estaba muriendo en Montrandá y entonces dice que tuvieron gran temor y cuando ahí habla de gran temor está hablando de miedo de pánico y en el versículo 30 del capítulo 21 de Primera de Crónicas dice pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová lo menciona también en otra ocasión léete el capítulo 21 de Primera de Crónicas y lo vas a ver ahí sentía pánico era pánico de miedo así que cuando estamos diciendo no pero Dios no te está diciendo que tengas miedo es verdad Dios no quiere que tengamos miedo gritan fuerte amén pero perdóname te hablo de mí pero si yo soy un condenado que quiero vivir mi vida quiero tener la pantalla de que estoy en la iglesia pero luego quiero vivir mi vida ahí tengo que tener miedo también está escrito que los que son de doble ánimo dice te vomitaré en mi boca y créeme hermano y ya termino que estamos en un tiempo en el cual no te la puedes jugar hijo mío estamos en un tiempo peligrosísimo las cosas que están pasando las cosas que veo hermano si no lo ves por favor dile al Señor que te dé la vista porque tú estás muy mal si tú no ves que las cosas que están pasando en el mundo están anunciando que Cristo viene que viene juicio oiga que lo que está pasando no son bromas Putin ha dicho que y alguno dirá no eso lo dice por decir no él ha dicho que puede traer una guerra nuclear y te voy a decir una cosa no te ofendas no te ofendas por lo que voy a decir que yo no estoy ni a favor de uno ni de otro yo estoy a favor de Cristo yo sé que Putin tiene muchos problemas y un día lo pagará delante del Señor pero Europa Europa tiene 30.000 veces más porque por lo menos Putin no ha aprobado el matrimonio LGTBI aleluya yo sé que la gente odia nosotros no podemos odiar a nadie gritan fuerte amén tenemos que pedir arrepentimiento de todos pero que Europa no diga hoy yo soy muy bueno mentira mira lo que quiere introducir en la constitución y viene guerra por el pecado viene guerra por el pecado y te voy a decir una cosa que hubo una si tú miras vídeos de lo que dijo Putin al principio a lo mejor él tiene otros intereses lo que tú quieras pero él dijo que Europa había perdido el norte porque estaban aprobando el matrimonio LGTBI y el aborto y yo no sé cuántas cosas más y él dijo se van a encontrar con mi ira también la ira de Dios y mi ira y algunos podrán decir bueno esto no tiene importancia déjate que Dios utiliza todo no utilizó a Nabucodonosor si o no y Nabucodonosor que era bueno o malo era malo pero que dijo Dios sométanse a él porque todo esto viene perdón porque todo esto viene como consecuencia del pecado de Israel entonces como Israel ha pecado yo envío a este para que os aceite ley y algunos se arrepientan así que ahora está toda Europa ay 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 que se arrepientan y entonces vendrá la paz por ahí tan fuerte amén dar un aplauso al señor los músicos arriba gloria a Jesús así que bueno nosotros tenemos que orar por todos para que como dice la Biblia todos procedan al arrepentimiento pero yo quiero andar bien quiero andar bien delante señor quiero andar en el temor de Dios si no andamos en el temor de Dios escúchame bien la ola te lleva termino porque me vienen cosas a la memoria que han pasado esta semana en Estados Unidos el satanismo está creciendo a una escala que no te puedes imaginar cantidad de iglesias satánicas pidiendo hasta que se enseñe en las escuelas el satanismo lo han pedido esta semana o sea es impresionante pero hermanos no tenemos que temer quita un fuerte amén porque Dios está con nosotros ¿está Dios contigo? Cristo dijo no temáis porque es necesario que todo esto acontezca amén padre en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra gracias por tu misericordia ayúdanos señor andar en tu temor en el temor de Dios y que ese temor me haga cumplir tus mandamientos llevarme bien con los demás en el nombre de Cristo ayudar a todo aquel que pueda en el nombre de Jesús te lo ruego porque tú nos estás mirando para ver cómo actuamos si hay alguno que está decaído señor te ruego que tú lo levantes en esta noche tú que conoces el estado de ánimo de cada persona te pido señor que tú levantes por favor en el nombre de Cristo te doy gracias señor porque nos has ayudado andar en el temor tuyo por eso señor nos hemos cuidado con lo que hablamos con lo que decimos con la crítica ayúdanos señor ayúdanos a amarnos los unos a los otros y apoyarnos también el uno al otro a que yo sea arrime el hombro con mi hermano para tratar de ayudar en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido extiende tu mano señor en el nombre de Jesús el señor está aquí pídele a Dios por favor me gustaría que examinaras tu vida examinaras si has andado en el temor de Dios por favor examínate no se trata de que tú y yo podamos creer esto si esto no 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 Dios dice no y es no nada más y aquellas cosas que a la carne le gusta pero a Dios no en el nombre de Jesús lo he hecho fuera lo he hecho fuera en el nombre de Cristo gracias Jesús así que medita sobre tu vida medita en el nombre de Cristo pídele al señor cantamos a Dios y mientras cantamos si alguien necesita oración pues te invitamos para para orar por ti pero ora tú al señor porque no hay mejor cosa que tú le pidas a Dios señor ayúdame mírame y si tengo señor alguna falta muéstramela porque yo quiero cambiar díselo él te oye por favor muy bien querido hermano a partir de ahora usted puede ver en este canal los temas que más le interesan para poderlo ver usted puede ir a la pantalla principal y donde pone lista usted le clica ahí y entonces le salen los apartados que tenemos por temas y en cada uno de esos temas usted le puede dar en la parte de abajo para ver la lista completa ahí se lo señalamos y lo ponemos y usted así elige los temas que más le interesan sin tener que buscar en los ochocientos y pico vídeos que hemos publicado espero que les sea de ayuda Dios les bendiga que más le interesan Mucho estudio cansa el cuerpo. Tal vez sea el momento de leer la Biblia. Te dará descanso.